Ven Cati, ven, que hay uno Señores, la sorpresa de la noche Vamos a poner a Vitor Trudo Bueno Vitor Bueno Vitor, sí No sé si usted quiere Hola ¿Y usted bien? Apera Vamos a tocar la baile 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 Ahí va, ahí va a cantar uno Sí, sí, póngalo cantante Vamos a tocar la baile Vamos a tocar la baile Vamos a tocar la baile Quedó bien grabado No, no tengo un meneño ahorita ¡Esta es gracia! Él está medio rojo, disculpen Voy a ver mi amor ¿Vos se ve bien? Vitor, ¿está bien? ¿Se ve que movía la luz? ¿Se ve que movía la luz? ¿Eh? ¿Vos se ve bien? ¿Vos se ve bien? Ahora sí Va a quemar la luz Yo no sé ¿Vos se ve bien? Y bueno bebé ITA Oye, negra lista, te voy a servir Oye, negra lista, te voy a servir Ay, agua de tu fuente, yo quiero beber Agua de tu fuente, yo quiero beber Ay, yo quiero beber Agua de tu fuente Ay, yo Despierta, Mujero Otra sábana Después de la mañana Después de la mañana que ya va a amanecer Después de la mañana que ya va a amanecer Ay, agua de tu fuente, yo quiero beber Agua de tu fuente, yo quiero beber Ay, yo quiero beber Agua de tu fuente Ay, agua de tu fuente, yo quiero beber Ay, agua de tu fuente Ay, agua de tu fuente, yo quiero beber Y esa fe fue, aunque ya ha visto Visto, lo visto Un aplauso para Víctor Cruz Gracias